Más precisamente con Belén Ocaño, quien es delegada del Club Atlético Independiente de Villa del Totoral. Belén, ¿cómo te va? Buen mediodía, Agustín, Fede y Nacho te saludan desde Cadena Norte, Jesús María. Hola chicos, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Belén? Bueno, Belén, antes que nada, que nos comentes un poquito cómo está Independiente hoy, después de estos seis meses ya de pandemia que tenemos en el país. Comentanos cómo ha sido el transcurso de este tiempo sin el club, no algo que está acostumbrado todo el mundo a vivirlo. Sí, exactamente. Difícil. Para la mayoría de los clubes está siendo bastante difícil. Más para todos los que hacemos todo a pulmón, que somos unas cuantas personas. Pero poniéndole lo mejor para seguir. ¿Qué han hecho durante este transcurso de pandemia? ¿Han estado trabajando? Sí, estamos trabajando, haciendo rifas, locro. Ahora estamos con el tema de la venta de los rifas que hicimos en conjunto con todos los clubes de la liga. Así que ahí vamos, tratando de solventar y llevar esto. ¿Cómo sentís que ha tomado la familia de Independiente, padres, jugadores, allegados a esta pandemia? ¿Han apoyado? ¿Se cansaron de esto? Sí, el príncipe sí. Somos, como te digo, en la subcomisión estamos yo, los profes, algunos padres. Y sí, hemos tenido bastante apoyo. Ahora estamos con el tema de este evento, pero sí, los chicos quieren volver a jugar. En cuanto a lo deportivo, precisamente hablando de los chicos, ¿sentís o tuviste en este tiempo el pedido de los chicos? ¿Queremos volver? ¿Busquemos la forma? Sí, la verdad que sí. ¿Y no? Incluso yo tengo un hijo que juega ahí, así que ¿cuándo volvemos más? ¿Cuándo podemos jugar? ¿No tienen una fecha estimativa de una vuelta con protocolos? Bueno, Totoral puede estar pasando, es una de las localidades por ahí más afectadas del norte, pero ¿no se plantearon una reunión? O sea, ahora en septiembre ellos se podían volver a los entrenamientos respetando los protocolos, pero con el tema que nosotros estamos acá con muchísimos casos, decidimos con la subcomisión dejarlo para más adelante. Hola Belén, ¿cómo te va? Nacho te saluda. Hola Nacho. Mencionaste que habían estado vendiendo rifas, comida, ¿cómo acompaña a la gente, los padres del club? No, bastante bien, bastante bien. Los padres del club y del pueblo, porque yo creo que de los tres clubes que estamos acá, hemos estado un poquito más activos. Bien. Belén, en cuanto a la vuelta, ¿no tienen en mente volver más allá del epidemiológico que está sucediendo en Totoral, que todo es el público de conocimiento? ¿Tienen pensado alguna fecha prevista volver de a poquito con algunos chicos con protocolos? Sí, de a poco, de a poco eso estábamos hablando con la sub, cuando yo les pasé los primeros días a fines de agosto, que más o menos ya en septiembre se podía, estuvimos hablando por todo este tema de los brotes acá, de dejarlo para un poco más adelante, lo mejor a ver el mes que viene, empezar con algún entrenamiento, porque los chicos están saturados por eso. Belén, ¿cómo te va? Fede, te saluda. Sí, ¿cómo te va? Bien, bien. Vos sabés que, bueno, en nuestro trabajo periodístico nos llega muchísima información, y de Independiente, mirá, nos llegó la información de que no estaban más, de que sí están, de que se iba el fútbol, de que sí está el fútbol, de que cambió su comisión, de que siguen los mismos, de que no. Y bueno, un club más o un club menos siempre es un tema en la Liga de Región del Colón. Siempre es un tema. ¿Cómo está el club hoy? ¿Cómo está la subcomisión de fútbol? ¿Hay gente que se ha ido? ¿Hay gente que está? ¿Siguen trabajando? ¿La idea es pasar este año? ¿Es volver? Sí, mirá, de la sub, como vos decís, hay gente que se ha ido y hay gente que está todavía, somos un grupo más o menos de 10, un poco más, por ahí hay 10 que hay más, hay 10 que hay menos, pero él es mola luchando ahora por los chicos, porque los que estamos ahí en la sub, es lo que realmente queremos, que los chicos vuelvan a jugar. Claro, ¿tienen el ok del presidente del club para que siga el fútbol? Sí, 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 bien. Bien, bien, me quedaría tranquilo porque yo tenía otra información, ¿no? Sí, no, no, no. Bien. Nosotros, esa es nuestra intención, y la fue desde el principio, es seguir siempre. Bien, ¿cómo? Siempre con el aval de ellos. Sí. ¿Cómo viven los chicos esta situación que se ha dado particular en Totoral, no? Digo, el caso del presidente de un club vecino, el caso de Luli Vergara, que dio positivo de COVID, mucha información que estuvo dando vuelta de lo que pasó, mucho ruido hace Totoral, son poquitos, pero hay bastante actividad, ¿no? Comentanos cómo lo viven a toda esa situación. No, nosotros viven, o sea, los chicos más que todos de la identidad que los matan. Yo tengo un nene, imagínate, de nueve años, y se no lo enterra, realmente, es terrible. Bien. Así que... Siempre habían empezado a verse con los amiguitos y empezó de vuelta todo esto, así que... Bueno. Es terrible. Por último, entonces, una fecha estimativa todavía, claro, claro, no hay, pero la idea es volver. Sí, sí, siempre la idea es volver por los chicos y por el amor que le tenemos al fútbol, al club. Bueno, no sé si a los chicos de la mesa les queda alguna pregunta. No, bueno, Belén, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos. La palabra de Belén Ocaño, delegada del Club Atlético Independiente... El Club Atlético Independiente...